Hola Muñoz ha sido eso ¿Cómo coño te ha subido ahí? ¿Quieres entrar? Sí Bueno chicos, pues estamos en Sonic Omens Que hemos descubierto Bueno, lo sabíamos, pero nos hemos acordado De que existía un multijugador Y vamos a probar la nueva versión de Sonic Omens Con Search, en fin, vamos a pasarnos Los niveles, como amigos Como amigos Estás seguro que esa es la palabra ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Oye, eh Vamos a alejarme de ti, me hueles a pescado ¿Cómo sabes? ¿Cuándo me has olido? Ven aquí Oh no Ala, ya está Lo bueno de los fangames es que te puedes saltar los lobings como quieras ¿Quieres deshacer romper el inmobiliario, por favor? ¿Esto quién lo paga luego? Pues tú ¿Yo por qué? Porque tienes 50 años y yo soy menor de edad En plan crepúsculo Tengo 16 años ¿Cuánto hace que tienes 16? Yo tengo un problema, no tengo gusto Espera, déjame Ahora somos iguales, Sonic Tú eres fondo Oye, yo quería darte ventaja No, Sonic, espérame ¿No hay enemigos? No, vale Ahí, meta No, oh Mírame, Sonic I've got you thriller Ven a ver la puesta de sol conmigo Estoy llegando En algún momento ¿Qué? ¿Otro capítulo de rellenone de la playa? ¿No tenías suficiente con Sonic X? ¿No tenías suficiente? Pero, déjame Vete caminando raro como has hecho antes ¿Has cogido los bocatas? Ah... Claro ¡Ah! Es una mierda ¿Cómo sabías? ¿Qué mentías? Abre la puerta del padre ¿Otra vez vamos a cantar? Pichi, pichi, pichi Sonic, tenemos la cinta en el coche Es verano Tengo obsesión Déjame No soy tan rápido como tú, Sonic He estado en esta cuarentena comiendo muchas galletas, María Una Dos Y Tres ¡Ya! Allá voy Uy Perdón, he parado el tiempo Es una de esas cosas que Pasan a veces Intento dejarlo, lo juro Primero el alcohol Luego las drogas y ahora esto Bueno, Sonic Cada uno pasa sus movidas como puede Tú Te vas por ahí a correr Y yo Pues Le doy Al Chaos Control Te das cuenta que Que no tiene ni punto de comparación Déjame Lo mío es sano Lo suyo es un permiso A veces la gente tiene que pararse Y averiguar Qué es lo que quiere hacer con su vida Yo les doy esa oportunidad No No si no te lo piden Bueno Pero ellos no saben lo que quieren Yo sí Tu casa huele a sucio, Sonic Te vas a la mierda Allá voy Hueles a potas Ya me voy Te juro que lo estoy intentando No tengo suficiente con Inmi Que ahora encima me tienes que llevar aquí De verdad ¿Qué pasa si te llevo aquí? Oye, es una excursión turística como cualquier otra Todos son quejas, tío No veo nada El sol me tapa El sol me acaricia con sus rayos Estoy dentro Ya está Espero conmigo ¿Dentro de dónde? Vaya forma de gira Uy Perdón Te he pisado el pie Vale Tres Dos Uno Ahora Ya ¿Qué te quiero? Sonic Sonic, ¿dónde estás? ¿Me has dejado solo? ¿Por qué haces eso? No Me he resbalado Espera, que voy ¿Voy? Ah La estufita, que bien Muere, muere, muere Allá voy, Sonic ¿Ya vas la forma de vida definitiva? ¿Qué? ¿Robots intentando matarme? Ah, no Ah, pues sí Como lo consiguió haber rido en tu cara Mierda ¿Quién se ríe en la cara de quién ahora? Ya está Toma, ya tienes un checkpoint Pues ahora no quiero ¿Cómo que no? Muérete Que te mueras, Sonic Me estoy impulsando por un gas Ya está Está bien, supongo Vale, allá voy Allá voy Uy Vale No sé qué Me has roto la columna Tienes una manía muy fea Soy sombra el puerco spin Y te voy a reventar la cara con mi patín Uy He llegado No Te he salvado la vida, Sonic Ah ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero yo he ganado ¿Dónde? ¿Qué? Winner, win Vale Vámonos Estás un poco tú ¿El qué? La jungla Eso es mentira Se llama White Jungle Yo soy negro, Sonic Sonic ¿Puedes parar? Ah No Ven aquí, Sonic Vas a probar el poder definitivo Igual que tus tostadas No definitivas Uy, que, que ¡Uuuh! ¡Perdona! 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 ¡Qué mierda te pasa en la puta cabeza! Sí, me ha trancado algo en el culo ¿Dónde estás? Me he bugueado, socorro Estás aquí ¿Qué te pasa, Sonic? ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡Qué mierda! Te espero Encima que te salvo la vida ¿Preferías morir en esa planta? ¡Eres un Beyblade! Mira, tío, soy un Digimon Voy a Digivolucionar Ahora soy Santiago La gente teme a la oscuridad La oscuridad teme a Santiago Vamos ¡Perdona, protéjeme, por favor! Vale ¡Ah! ¡Me ha roto el escudo! Sonic Que hemos hablado de la protección Siempre hay que usar protección ¡No, no, 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 no! ¡Here we go! ¡Ah! ¿Cómo he aparecido yo aquí? ¿Cómo coño he llegado yo aquí? ¡Cógela, Sonic! ¡Cógela, pelota! ¡Cógela, Sonic! Así es como se camina A 60 FPS ¡Por secu... ¡Hostias! ¿Puedo? No, vale Creo que no Mmm, sí Mejor que el Sonic Team Vale ¡Perdón! Pensé que eras un Batnik Aunque los Batniks sean naranjas ¿Pero dónde vas? Pero, gilipollas ¿A dónde vas? Mmm, sí Sonic, niveles de velocidad Pura y dura ¿Te gusta mi voz? Vale, Sonic Solo uno de los dos puede hacer eso Vale Me alegro mucho De que hayas tomado la delantera ¡Gilipollas! Te lo pasas bien, Sonic Sí Es muy divertido Me está mirando Hola ¿Qué te pasa a ti? ¡Gilipollas! A ver, no me mires así Tú es el que se ha avanzado encima de uno Vamos a ver ¡Gilipollas! 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 ¡Dale! ¡Me ha matado una piedra! ¿Te ha matado una piedra? ¡Ah! Nos ha dado la misma piedra ¡Seguimos! ¡Oh, no! ¿Por qué una piedra hace daño? ¡Rápido, Sonic! ¡Es la invasión de las piedras! ¡Corre! ¡Sonic Wars! ¡Ya vienen! ¡Ay, no! ¡Más piedras! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atrás piedra! ¡No! No puede ser tan difícil, de verdad ¡Vale! ¡No! ¡Qué pasaron! ¡Te has ido a poner un agujero! ¡Sonic! ¡Solo hay un agujero correcto! ¡Por qué todo esto suena mal! ¡Qué a reír ante raíles! ¡Uy! ¡Tira pa... ¡No! ¡Tira pa'lácteme! ¡Que me voy pa'bajo! ¡Que me voy pa'bajo! ¡Cuidado, Sonic! ¡Piedras! ¡Son piedras! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Es una piedra! ¡La pantalla es una piedra! ¿Por qué está todo tan saturado? ¿Qué es esto? ¡Pero me duelen los ojos! Cuando me dispares te pego un tiro ¡Que no! ¡Me marco un shadow de hecho! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso ha sido tú! ¡Yo no! ¡Perra! ¡Eso es mentira! ¡A mí no me eches la culpa de tus fracasos! ¡No, no, no, no! ¡Tú he oído! ¡Pero chodré! ¡Te lo juro! ¡Pero chodré! ¡Aaah! ¡Mi oreillo! ¡Te ha aplastado la cara! ¡Me has pegado una paliza! ¡Es lo que has hecho! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sonic! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Toca eso! ¡Hijo de puta! ¡Tócalo! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡Déjame! ¡Eres sordo o gilipollas! ¿Qué te pasa? ¡No soy rápido que es distinto! ¡Ok! ¡Voy a usar ese argumento para todo a partir de ahora! ¡No! ¡Ya he investigado! ¡Vaya mierda de investigación! ¡Ya está! ¡Pero yo he muerto en el camino! ¡No he sobrevivido! ¡No! ¡No formas parte de este anime! ¡Holi! ¡Ah! ¡Toma! ¡Soy útil, eh! ¿Qué pasa con tu amigo Tails? ¡Tu amigo Tails no es tan útil, eh! Eso es porque tiene dos colas. ¿Eso es una especie de argumento? ¡Sí! ¡Para mí! ¡Ok! ¡Suficiente para dejarle de lado! ¡Voy a alguna parte! ¡Ya está! Mira, estoy encima de una roca. ¡Mierda, no! ¡La roca sigue queriendo matarnos! Como me rompas la crisma otra vez, verás. ¡Hala! ¡Hala! Ya estás aquí. Cuidado que te quedas sin oxígeno. ¡Oh, mierda! ¿Qué mierda es eso? ¡Yo me encargo! ¡Allá voy! ¿Me has matado? Los he matado a todos. Quiero salir de aquí. Estoy harto. ¿Qué es? Sí. Esto... Esto está pasando. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Mira, salgo yo en la portada porque soy más guay. No, porque eres una mierda. No, porque... ¡No! Así que se ha ocurrido. ¡No, porque lo estamos seguro! ¡No! Gracias por ver el video.